Señor juez Señor juez Señor juez Silencio Orden en la corte Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infancia de la gente Me declaro inocente Un niño decente Que has sentido tentaciones Pero nunca me he engañado Yo la amo seriamente Me declaro inocente Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infancia de la gente Señor juez Es inocente Un niño inocente Que has sentido tentaciones Pero nunca me he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Un niño en un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infancia de la gente Me declaro inocente Un niño en un juicio impotente